Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Guapa! ¡Guantanamera! Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guajira, 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 Guajira No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arrollío de la sierra Me complace más que el mar El arrollío de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen abrigo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guantanamera 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 Guantanamera, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 Mi vida Coruna De flores Que es cosa mía Ay, chiñita que sí Ay, que dame Tu amor Ay, que vente conmigo Chiquita ¿A dónde vivo? Ya Si a tu ventana Ay, que una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Cuéntale tus amores Que es vial de mi vida Coruna Con un ala De flores Que es cosa mía Ay, chiñita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo Chiquita ¿A dónde vivo yo? ¿A dónde vivo yo? Con un ala